Este viernes se abre el telón de la cuarta fecha del clausura. Por la tarde nos vamos al este para ver Deportivo Maldonado Rentistas. Y en la noche, desde el Francini, Cerrito se enfrenta a Sudamérica. Viernes de fútbol en una producción de Tenfield. En vivo por BTV+. Presenta Coca-Cola, juntos para algo mejor. Y Antel, llegas triple por un año.